¿Te imaginas en un único video aprender qué es un sistema de diseño? ¿Cómo puedes construirlo en Figma? ¿Cómo puedes construir una librería de Figma? ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo puedes vender y cómo lo puedes documentar y finalmente entregar a un equipo de desarrollo para crear una librería? Todo eso lo veremos hoy. Por tanto, si eres diseñador o si tienes un equipo a cargo o si eres desarrollador, este video es para ti. Aunque estamos en Wainflu, esto va a ser sistema de diseño al alcance de todos. Comencemos. Lo primero es, ¿qué es un sistema de diseño? Cuando a uno le hablan de pronto de esto, puede sonar algo extraño. ¿Ve qué significará eso de sistemas de diseño? Bueno, supongamos que nosotros necesitamos construir un carro. Cuando tú necesitas construir un carro, necesitas diferentes piezas. Unas llantas, unas ventanas, a la larga también el chasis y empezar a ensamblar todos los elementos. Entonces, cuando uno tiene unos componentes estandarizados, es muy fácil construir un carro. De igual manera, pasa en el mundo digital. En el mundo digital, nosotros podemos tener componentes que deseamos estandarizar para acelerar la construcción de nuestras experiencias digitales. Por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación, es muy normal que necesite un header, un botón, un modal, una tarjeta, unos colores, una tipografía. Todos estos elementos son bastante naturales para nosotros. Entonces, vamos a decir que un sistema de diseños es un conjunto de componentes estandarizados que me permiten implementar una solución final. Eso es todo. Entonces, ya con esto en mente, es muy claro que no solo le sirve al equipo de desarrollo, sino que también al equipo de diseño. Porque diseño debe desarrollar varias experiencias, tiene que hacer su UI, su UX, y a todo esto tiene que hacerlo basado en unos estándares organizacionales. Una empresa perdería mucha seriedad si en un lado se ve con una tipografía y en otro lado con otra. La idea es que mantengamos algo que se llama la coherencia de la marca. Y esto lo logramos a través del sistema de diseño. Adicionalmente, para un diseñador es mucho más fácil arrastrar componentes que, por ejemplo, ponerse a hacer el mismo componente vez tras vez, ya sea en Figma, Sketch o alguna otra herramienta. Ahora, existen diferentes metodologías para crear sistemas de diseño. Una metodología se llama Atomic Design. La metodología de Atomic Design nos dice precisamente cómo nosotros podemos tener la distribución de nuestros componentes. Nos dice que los átomos son como tal esos componentes más sencillos que tenemos en nuestra aplicación, tales como un botón, un input, y a la final estos componentes no pueden seguir siendo algo más pequeños sin dejar de ser interactuables. También tenemos las moléculas, que son la unión de varios átomos, pero mantienen una única responsabilidad, como por ejemplo un buscador, donde tú unes un input con un botón y obtienes el buscador. También tenemos elementos más complejos, como el header. El header tiene un adbar, tiene unos enlaces, tiene un elemento de búsqueda. Entonces, entendemos que los organismos son como esos elementos que tienen más de una responsabilidad y que le ofrecen una experiencia al cliente. Finalmente, tenemos los templates, que son como tal los que definen el esqueleto de páginas prediseñadas. Cierto, como decir, transferencia exitosa puede ser un template y ya una página sería una instancia de ese template. Así se divide como tal el Atomic Design. Esta metodología la creó Brad Frost. Ahora, en grandes empresas y en medianas empresas, es muy importante decidir, hey, ¿cuándo es el momento de empezar a utilizar un sistema de diseño? Resulta que es muy difícil vender una solución si no conoces el retorno de la inversión, ¿cierto? Si tú como desarrollador no le dices a tu empleador o como diseñador también no le comentas a tu jefe, hey, ¿implementar un sistema de diseño nos va a ahorrar tanto dinero? Va a ser muy difícil. Y de hecho, si ustedes ven, por ejemplo, en este simulador, podemos demostrar, que de hecho les voy a dejar el enlace en la descripción del video y en el primer comentario, con este sitio web, ustedes pueden simular cuánto están ahorrándole a la organización por implementar un sistema de diseño. Y podemos llegar a demostrar ahorros hasta de 3 millones de dólares o más, dependiendo de las circunstancias de nuestro equipo, ¿cierto? Podemos decir cuánto vale la anualidad de un desarrollador aquí en la empresa, 40 cada año, 100 cada año, depende de cada empresa, y cuánto optimiza crear ese sistema de diseño, ¿cierto? Cuánto porcentaje de ahorro me da. Y ya a la final esto te calcula, dependiendo de la cantidad de empleados y otras variables, cuál es el retorno de la inversión final. Te dejo este enlace porque va a ser muy importante que lo utilices a la hora de venderle esta idea al negocio. Ahora, teniendo esto presente, podemos ir directo a Figma y empezar a conocer cómo es el tema de crear un sistema de diseño y cuáles son los diferentes elementos que debemos tener en una metodología de Atomic Design. Para eso, vamos a crear nuestro sistema de diseño de Wainco, que decidí llamarlo Wine Design System, ¿cierto? Entonces, vamos hacia allá. Muy bien, entonces estamos en Figma. Figma es nuestra herramienta que vamos a utilizar para nuestros diseños. Recuerden que esta es una herramienta muy utilizada en la industria de tecnología. De hecho, si no la conoces, no tienes que volverte un diseñador, pero sí es muy importante que al menos tengas nociones de entender esta herramienta, pues lo más normal es que en el mundo laboral te compartan un diseño hecho en Figma y tengas que llevarlo a la realidad a través de software, ¿cierto? Es muy importante que aunque sea cacharrez esta herramienta, recuerde que esta herramienta es completamente gratuita, ¿cierto? Tiene ciertas funcionalidades que son pagas y que ahí sí te va a tocar como tal dar algo de tu bolsillo para aprender, pero con una licencia de un mes podrías obtener suficiente. Lo más normal es que en tu empresa te provean licencias o con la misma licencia gratuita te da para poder ver los diseños de tus diseñadores. Ahora, miremos, en nuestro caso, nuestra librería de sistema de diseño de WENCO Design System. Lo primero es que existe algo en Figma que nosotros llamamos los frames. Los frames son estos cuadraditos de acá que nosotros podemos llamarlos de alguna forma. Por ejemplo, nombre. Aquí cualquier nombre lo podemos ingresar. Esos frames me permiten como tal tener bien categorizada la información. La idea es que cuando el equipo de diseño esté trabajando, no ponga nombres como Frame08, pues esto hará mucho más difícil documentar más adelante la solución. La idea es que los frames, que son esos lienzos que me van a almacenar la información, tengan un sentido y estén bien definidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la hora de crear un sistema de diseño es trabajar bien con todo el tema de nuestros estilos. Y para ello, mira aquí sobre el lado derecho, y es que nosotros podemos crear estilos locales. Por ejemplo, en este caso, he creado un estilo que se llama H1, que tiene un heading y que tiene una descripción como va a ser de 54, dar modo, está utilizando la tipografía Kogogose Pro Trial, y esta información es la que está relacionada a mi GIN1. Si yo quisiera crear otra variable, pues sencillamente le tengo que dar aquí en texto, darle un nombre, puede ser con signo pesos, digamos, body, y yo decir, ve, este va a ser el cuerpo de texto en mi app, ¿Cierto? De la app, y aquí yo puedo ingresar la tipografía que yo quiero. En este caso voy a utilizar Kogogose, en el Dark Mode, y voy a decir que va a ser 18. Y creo el estilo. Entonces, miren que automáticamente quedó aquí. Por otro lado, también puedo tener colores de marca. Esos colores son lo que dice aquí, color styles, y también los puedo agregar de igual manera. Aquí sencillamente defino un color, y lo voy agregando. Muy importante, es que estas variables de colores, no estén atados a un componente. Un ejemplo de un mal nombre para un color, sería ButtonColor. ButtonColor sería muy mala definición de nombre, porque la idea es que estas variables, se puedan aplicar sobre nuestros componentes. Y cuando yo cree un tema, yo sencillamente cambie, digamos lo que es PrimaryColor en Dark Team, va a ser diferente a Light Team, y de esa forma vamos a lograr, que no tengamos que ir a modificar, todos nuestros componentes, sino que la redefinición del tema, es lo que me va a ayudar a trabajar con esto. Entonces ya sabes, tenemos que tener buena definición de colores, no atadas a componentes, y esto nos va a ayudar bastante. Por otro lado, tenemos los efectos. Los efectos nos pueden definir cosas como la sombra, en el caso que tengamos shadows y demás, es muy bueno tener como sistema de diseño, esta definición bien clara. Ahora, hay un tema que es, cómo vamos a distribuir estos elementos, a lo largo de nuestro sistema de diseño. Entonces para ello, les creé este archivo, que se los voy a compartir, para que lo usen como referencia. Resulta que, tenemos un frame, que se llama tipografía, ese frame, va a definir como tal, todas las tipografías, que tenemos en nuestro sistema de diseño. En este caso, estamos utilizando, font size 54, 45, 36, 27, 18, 12. Nosotros, podríamos definir, como equipo, tener diferentes tipos de tipografía, ojalá, siguiendo una distribución. Algunos diseñadores, hacen que, digamos, las tipografías sean múltiplos de 4, digamos, parten de 8, luego van a 12, luego a 16, 20, 24, y así sucesivamente, hasta llegar a 40. O en este caso, que yo tengo una distribución curiosa, y es que esos dos dígitos sumen 9, 25 más 4 da 9, 4 más 5 da 9, 3 más 6 da 9, 27, 18, exceptuando el 12, ¿cierto? Pero, todo lo demás, la idea es que, en este caso, decidí que es sumar a 9, también pueden tener otro tipo de distribución, que, por ejemplo, algunos utilizan, que es la distribución aurea, para definir sus tipografías. Entonces, toman elementos como, ah, bueno, yo sé, que si un número, dividido el otro, me da el número aureo, que, de hecho, si ustedes buscan en internet, número aureo, les dice el valor de ese número, que es 1.6118, entonces, definen una tipografía de inicio, digamos, 18, y ya lo que hacen es, 18, por 1.618, les dice cuál es la siguiente tipografía, en este caso, sería 29, 1.24, y luego, a 29, 1.24, le vuelven y le multiplican, 1.618, y ahí van obteniendo, como tal, las diferentes tamaños, que van utilizando, cierto, que en este caso, sería 47, entonces, hay diferentes formas, de hacerlo, de hecho, si ustedes buscan en internet, van a encontrar, que hasta hay personas, que utilizando, las notas de la música, son capaces, de distribuir, los tamaños, de la tipografía, de una aplicación, pero lo importante, es que como aplicación, tengan un consenso, de tipografía, hay otro tema, que son los colores, que como les decía ahorita, no deben estar atados, a ninguna definición, de un componente, en este caso, si ustedes notan, el color, está de este box, lo está asignando, la variable, sencillamente, si yo creo acá, un nuevo componente, y le asigno, en la librería, el estilo, aquí ya toma, el color, de ese parámetro, es muy bueno, hacer esto de esa forma, porque cuando uno, está diseñando, dice ve yo quiero, hacer como tal esto, me voy a librerías, y selecciono, el color, que nosotros tenemos, súper bien, ahorita miramos, cómo crear esa librería, entonces miren que, aquí tenemos este color, si yo quisiera, crear un nuevo color, al igual que hablamos ahorita, basta por ejemplo, aquí voy a crear uno, que sea, light gray, light gray, miren que, la idea, es que no seamos, muy, como decirlo, atado al componente, miren que en este caso, no está atado, al componente, y yo podría, sencillamente, aquí, extender este cuadrito, ponerle aquí, a este elemento, ojalá, todo esto estuviera, bien organizado, cierto, con un correcto, espaciado, y todo lo demás, inclusive, este me lo voy a llevar, para acá abajo, porque, siento que, sería más bien, como, un color, normalizado, cierto, light gray, voy a decir acá, y acá, miren que, sencillamente, pondría, en vez de este, strong secondary, acabo de crear, este light gray, y ahí, ya quedaría, definido, cierto, que aquí está, la variable, entonces, súper bien, muy fácil, de utilizar, esta parte, de acá, pero, vamos entonces, a seguir, con lo siguiente, que es el espaciado, en un sistema de diseño, es muy importante, definir, todo el tema, del espaciado, el espaciado, nos define, cómo vamos a hacer, la distribución, en este caso, de los espacios, entre los componentes, entonces, por ejemplo, hay espacio, de 4 píxeles, 8 píxeles, 16 píxeles, 32 píxeles, 64 y 128, para WainCob, o para WainDesign System, el caso, es que, tú, como desarrollador, o como equipo, deben definir, un espaciado, qué pasa, si un componente, necesita un espaciado, diferente a este, pues no se hace, no mentiras, la idea, es respetar, al máximo, el espaciado, pero si en algún, momento, necesitamos uno diferente, no hay problema, ahora, es muy importante, que también, dentro de esto, definamos nuestros breakpoints, por ejemplo, en este caso, yo dije, hey, nuestras pantallas, small, van a ser, las de 490 píxeles, las medianas, de 768, las largas, de 1040, y las XL, de 1440, y también, las márgenes, y las columnas, que vamos a trabajar, por cada uno, de estos tamaños, qué significa esto, por ejemplo, si no lo sabes, de pronto, esto significaría, que vamos a tener, una margen, es decir, que izquierda, arriba, abajo, derecha, en small, va a ser, de 24 píxeles, cualquier diseño, que hagamos, para el mundo mobile, va a tener, un margen, de 24 píxeles, y que tenga, cuatro columnas, significa, que ese espacio, restante, como tal, va a tener, está, va a estar dividido, en cuatro columnas, como tal, verticales, y eso, me va a ayudar, a distribuir, cuánto va a ocupar, un componente, entonces, yo puedo decir, a para pantallas pequeñas, este componente, va a ocupar, tres columnas, y eso me va a ayudar, a reorganizar, los elementos, lo mismo, pasa aquí, para medianas, pantallas, que ya son, pantallas tipo tablet, o computadoras, muy pequeñas, el pantallas largas, y pantallas XL, pues sería, cualquier cosa, superior, a 1440 píxeles, cierto, entonces, miren que es muy importante, estos breakpoints, porque ya tenemos, esto estandarizado, también tenemos, las elevaciones, que son las sombras, que también consumen, como tal, las variables, tenemos la iconografía, muy importante, que en un sistema de diseño, tú tengas, ya definida, la iconografía, esto te va a permitir, bastante, todo el tema, de que tengas, estandarizado, desde el comienzo, para que vas a utilizar, cada uno de estos elementos, por ejemplo, si yo, quiero un nuevo icono, pues voy a respetar, estos iconos, que tenemos aquí, como marca, deberías tener ahí, todos los iconos, que van a utilizar, hay iconos pagos, y hay iconos free, por ejemplo, pueden utilizar, los google icons, que ya los tienes, dentro del paquete, de flutter, en flutter material, pero es muy importante, que utilices, como tal, algún estándar, ah bueno, vamos a utilizar, los iconos de google, pero, solo esos, no vamos a utilizar, de un lado, unos iconos, de un lado, otros iconos, porque eso, va a hacer, que la aplicación, se vea desorganizada, que tenga un mal diseño, visual, por otro lado, las ilustraciones, son muy características, en las aplicaciones, de hecho, aquí te vengo a recomendar, una página, que se llama, un draw, un draw, tienes que verla, obligatoriamente, porque, si tú ingresas aquí, tu color de marca, digamos, yo voy a ingresar, que mi color de marca, es este verde de acá, me crea, ilustraciones, basadas en ese color, y ya puedes seleccionar, las ilustraciones, que necesites, y sencillamente, le vas a guardar, como SVG, y eso inmediatamente, te guarda, la ilustración, muy sencillo de utilizar, la verdad, muy importante, que ojalá, esas ilustraciones, las guardes, con un nombre, y siente, por ejemplo, aquí, esta la guardé, con biometrics, indicando, que va a ser, la ilustración, que utilizaré, cuando, hagamos autenticación, con biometría, en nuestra aplicación, Wayneflow, cierto, como, hey, me va a reconocer el rostro, entonces, voy a utilizar, esto para pedirle, al cliente, permiso, de utilizar biometría, como método, de acceso, todo esto, que ustedes están viendo, que son tipografía, colores, espaciado, elevaciones, iconografía, son algo, que llamamos, foundation, todos estos elementos, fundacionales, son como tal, nuestro elemento, nuestra base, de nuestro sistema, de diseño, inclusive, podemos decir, que estas definiciones, que estamos haciendo, acá, son nuestros tokens, o sea, la tipografía, los colores, y todo lo demás, que lo que pasa, que nosotros, deberíamos tener, una capa adicional, que se llama, foundation, donde yo digo, el botón, va a utilizar, el primary color, y así sucesivamente, pero vamos, yendo paso por paso, lo primero, que tienes que crear, es este tema, de tipografía, colores, espaciado, elevación, iconografía, ilustraciones, de hecho, el reto de esta semana, va a ser, que tomando de base, este archivo, te lo vas a copiar, y te vas a llevar, y vas a crear, tu propia marca, basado en lo que aprendiste hoy, la idea, es que respetes, tu sistema de diseño, y si notas, por ejemplo, acá, todos los colores, que estaba utilizando, en este figma, son los colores, de mi marca, entonces aquí, definí, eso va a utilizar, secondary color, la tipografía, que está utilizando, es Coco Goze Pro Triad, y miren, que todos los demás elementos, están utilizando, nuestros elementos, de base, de nuestro sistema de diseño, ahora, como funciona, el tema, de que yo quisiera, esto publicarlo, en una librería, resulta que nosotros, vamos aquí a assets, y ustedes pueden llegar, y darle aquí, en este librito, en este librito, le dan publicar, y publican, a lo largo de todo su equipo, que están utilizando, esos elementos, y hasta ahí, todo correcto, ahora, vamos al siguiente elemento, y es que, si yo me devuelvo, a mi Wicount Design System, aquí voy a ir a componentes, y estos componentes, que nosotros tenemos, son los que definen, como tal, los elementos, que tenemos, en nuestro Design System, por ejemplo, aquí cree, algo que es el button, primary, y a este no le puse, el nombre, pero, este es mi button, secondary, cierto, secondary, esos son, los botones, que nosotros tenemos, en este caso, para Wainflow, entonces, ah, estos son los botones, de nuestra aplicación, que vamos a construir, en este módulo intermedio, que va a ser una aplicación, de Wainflow, de Waincode, perdón, entonces miren que, respetando los colores, de marca 1, este es Strong Primary, este es White, de la marca, tenemos aquí, nuestro Button Primary, y nuestro Button Secundary, pero, aquí vemos una, cuestión, que se llama, architecture, y es donde definimos, las variables, que va a tener ese botón, por ejemplo, ese botón, puede ser largo, mediano, pequeño, hay de dos tipos, primario, secundario, tiene varios estados, activo, cover y disable, hay varias formas, de trabajar, estas variantes, una, es tener, un único componente, que se llame, botón, y tenga, adentro, todos los elementos, u otra, es tener, un elemento, dos elementos, uno por cada variante, y dentro, las subdob variantes, que tiene esto, que en este caso, serían, todas estas de acá, entonces, supongamos, que yo voy a hacer, aquí, un nuevo componente, para la alerta, puedo traerme, también, un icono, o puedo traerme, también, una ilustración, en este caso, voy a traerme, un icono, y voy a decir, que voy a utilizar, el color verde, para decir, que fue algo exitoso, y voy a disminuir, el tamaño, cierto, entonces, digamos, que este fuera, un tipo de alerta, con esto listo, yo podría, subrayar, todo decir, ve, esto que te tengo, subrayado, es un componente nuevo, y a ese componente, le vamos a llamar, alerta, y, tiene, unas propiedades, en este caso, le voy a decir, que todo esto, es una variante, y le voy a decir, esa variante, realmente, es el tipo de alerta, y en este caso, es del tipo, le voy acá abajo, success, ahora, si yo quisiera, crear, otra variable, otra variante, de esta alerta, yo podría aquí, sencillamente decir, hey, creemos una nueva variante, cierto, de esta alerta, y que va a cambiar, que aquí, ya no va a ser, del tipo 2, sino que va a ser, del tipo warning, que algo, anda, peligrosamente mal, le vamos a dar, aquí en este caso, en el corazón, y vamos a decir, que cuando sea, una alerta de warning, el icono, cambia por, algo amarillo, y también, puedo decirle, hey, cámbiame esta alerta, por algo que, en caso tal, de que sea, algo erróneo, le vamos a decir, que en este caso, la propiedad, de la alerta, no va a ser, type threat, sino error, qué ventajas, me da a crear, estos componentes, si ustedes ven, ahí cree ya, el componente, si yo me voy aquí, a assets, ya en este momento, me está saliendo, como un componente, local, y yo puedo, en este caso, arrastrar, cuando esté diseñando, una nueva experiencia, y yo decir, ve, yo no quiero, que una alerta, tipo suces, sino una alerta, tipo warning, o una alerta, tipo error, y miren, que no me toca, estar diseñando, todo desde cero, lo mismo, pasa para el botón, entonces, a ver, yo no quiero, que el botón, sea largo, sino mediano, quiero simular, que está, hoover, o quiero simular, que está deshabilitado, o quiero un botón, small, y miren, que al diseñador, no le toca, estarse grabando, cuáles son los tamaños, y todo lo demás, sino que, únicamente, interactuando, de esta forma, ya está todo disponible, te miren, que ahí creamos, un pequeño componente, súper rápido, entonces, de esta manera, tenemos los botones, que serían, como tal, nuestro elemento, más simple, en nuestra metodología, de atomic design, seguido, por digamos, un card, que es un texto, y un botón, que miren, que hay ya la unión, de varios elementos, cierto, y seguido, de pronto, de una lista de cartas, que ya se considera, un organismo, porque es la unión, de varios elementos, con varias responsabilidades, te miren, que es bastante sencillo, este tema, y al igual, que el caso anterior, si yo quisiera, publicar, esta librería, le doy acá, y le doy publicar, ahí, de pronto, cuando tengas componentes, si te va a pedir, ahí sí que es cierto, te va a pedir, que por favor, tengas un elemento pago, cierto, entonces, ahí sí te van a exigir, pagarlo, ya, entonces, ahí sí no podemos, hacer nada, si no que, si entrarían bajo, el elemento pago, de Figma, para poder utilizar, estos componentes, pero, vale la pena, porque acelera mucho, el desarrollo, cuesta 12 dólares, el mes, que no es mucho, para una empresa, serían 48 mil pesos, y, podrían tener ya, librerías, que les permitan desarrollar, mucho más rápido, ahora, cómo se coment, cómo se documentaría, un sistema de diseño, vamos a verlo, sé que estás muy atento al video, pero necesito de tu ayuda, no olvides, darle a like, a este video, dejar tus comentarios, y compartir, eso me ayudará, a que esta comunidad, siga alcanzando a más personas, y yo sé que el contenido, que estamos construyendo, es de valor, muchas gracias, por tu apoyo, ahora, existe una herramienta gratuita, que se llama, Zero Hide, Zero Hide, te permite documentar, sistemas de diseños, y hay grandes empresas, utilizándolas, como Adobe, Uber, entre otras, Zero Hide, me permite como tal, tener esa documentación, que tuvimos ya creada, en Figma, pero, al alcance de todos, y bien clara, por ejemplo, si vamos al de Wine Code, en este momento, esto es lo que vería, alguien que quiera, conocer la marca, te mire, ah, yo quiero conocer, los colores de marca, puede copiarse los valores, puede decir, yo quiero conocer, la tipografía de Wine Code, y aquí la puede ver, puede ver los iconos, puede ver las ilustraciones, puede ver las elevaciones, y todo esto conectado, con firma, Figma, es decir, que a medida que, nosotros vayamos, cambiando definiciones, en Figma, se van a ir actualizando, aquí también, si notas, aquí, dividí por, Atomic Design, los elementos, que en este caso, los átomos, son, en este momento, solo tenemos botones, en molécula, tenemos una card, y en organismo, una lista de cards, la idea, es que esto, pueda, también agregarse, el código, y una guía, de uso, que se debe hacer, y que no se debe hacer, a la hora, de utilizar, nuestras cartas, nuestros botones, y todo lo demás, entonces, esto está muy interesante, también, te permite ver, como, de qué está constituido, los elementos, por ejemplo, si yo me voy a las cartas, aquí dice, que la carta, utiliza un botón, primary, un título, una descripción, y una ilustración, y si le doy a inspeccionar, me muestra el diseño, que está en Figma, y cuando voy al botón, miren que dicen, que es una instancia, de un botón primario, entonces, súper bien, ahora, esto como de configura, accediendo con tu cuenta, empieza a integrarte, con tu elemento, de sistema de diseño, ahora, si voy al modo editor, es muy sencillo, de utilizar, por ejemplo, aquí, puedo agregar, un shortcut, dentro de la misma, website, es decir, voy a hablar, de las elevaciones, voy a subir, qué sé yo, algún elemento, y miren que es, bastante sencillo, de trabajar, y ya esto, me estaría, llevando, a la documentación, que tenga de elevaciones, entonces, muy, 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 muy sencillo, de trabajar con esto, aquí, les hice una pequeña introducción, cuando creemos, nuestro paquete de planner, la próxima semana, irá publicado acá, y ya irá, la documentación allí, todo sistema de diseño, lo voy a ir a regir, unos principios, por ahora, yo establecí, que nuestros principios, iban a ser, la consistencia, la eficiencia, la escalabilidad, la accesibilidad, y el nivel de personalización, muy importante, también, dentro de un sistema de diseño, tener versiones, estas versiones, obviamente, aquí no estoy poniendo ninguna, porque por ahora, no hemos publicado, ni la primera versión, eso ya lo haremos, la otra semana, y si ustedes, no levantan, aquí, por ejemplo, todo el tema de colores, yo puedo sincronizarlo, con Figma, por ejemplo, voy a ir a, a copiar esto, me voy a copiar, la lista de cartas, y sencillamente, me voy a traer, las alertas, para esa lista de cartas, entonces, voy a eliminar esto, voy a eliminar esto, y voy a llevarme, hacia allá, esta lista de cartas, utilizando el sistema de diseño, yo debería decir que, pues voy a cambiar esto un poquito, y la voy a poner aquí, un margen, y le voy a poner a este caso, alert, cierto, que van a hacer, y le voy a decir que este de acá, se llama alert, y ya, en arquitectura, pues estos teníamos, sí, unos estilos, pero no son horizontal, vertical, sino que en este caso, es success, warning, error, son como los tipos, de alerta que tenemos, no tenemos nada más, entonces, este elemento de acá, de hecho, lo podemos considerar que, un átomo, porque si ustedes notan, no tiene como tal, ningún botón, no tiene muchas responsabilidades, solo está mostrando una información, y ya, entonces, yo podría ir aquí, a 0 hide, y decir, ve, copiate, en este caso, el botón, voy a crear, un duplicado de esto, cierto, para que quede como, igualito, y lo único que voy a hacer, es borrar este tema, de primario, secundario, entonces, miren, que si yo le doy aquí, sincronizar, en componente, se trajo alerta, me dice, ve, hay tres alertas, del tipo error, success y warning, entonces, aquí voy a, primero decir que, voy a agregar la de success, y miren que aquí, yo podría sencillamente decir, hey, esta es la alerta de success, aquí puedo decir, que esta es la de warning, warning, y aquí, vamos a crear otro, vamos a, a subir este acá, miren que es demasiado, intuitivo de utilizar, aquí voy a poner una de error, y ya, entonces, aquí en warning, voy a traerme también, los design unloads, me traigo de componentes, la alerta, la que es de warning, aquí en error, me voy a traer, el componente, de error, entonces, miren que, es bastante sencillo, y si ustedes quisieran, hacer una descripción, más detallada, le dan acá, anotar design unload, y puede decir, ve, el tipo 1, va a ser un icono, cierto, ese icono, puede ser parametrizable, y pueden decirle, que esto de acá, es una descripción, cierto, de la alerta, te vamos a decir acá, descripción, descripción, y ya, entonces, ya cuando le dé aquí, regreso, miren que, sale la información, de esos elementos, este es bastante interesante, este tema de acá, porque me permite, en efecto, tener una documentación, de mi sistema de diseño, y es bastante sencilla, e intuitiva de utilizar, adicionalmente, la otra semana, cuando empecemos, a implementar el código, pues, aquí iría el código, que nosotros, vamos a hacer en flutter, y les voy a explicar, cómo queda esto, entonces, una vez, nosotros, ya le demos aquí, regresar, recuerden que, esto es, lo que vería un cliente, de nuestro sistema de diseño, me miren que, en átomos, ya sale alertas, y sale lo que acabamos de documentar, y miren que fue, en un 2x3, creamos un componente, lo categorizamos, donde iba, y ya seguimos construyendo, cierto, entonces, espero, que, el video de esta semana, les haya gustado bastante, que, hayamos aprendido mucho, y nos vemos, ya, en la siguiente semana, donde empezaremos, a traducir, todo esto, que hicimos a nivel visual, a un código en flutter, un abrazo grande.